La decisión política del gobernador es básicamente prioritar la atención de sueldos, que no ocurra lo que está en otras provincias aconteciendo, que es el desdoblamiento del pago de sueldos, el pago en cuasimonedas, en una provincia ya con posibilidades de emisión, o directamente la imposibilidad de pago, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, que está manifestando el gobernador que lo que hace a sueldos docentes a partir de la introducción del FONIT de conectividad y la extensión horaria, no va a poder hacerse cargo en los siguientes meses. Formosa, como te digo, marcó el gobernador prioridades que sueldos, dentro de los cuales se encuentran los ítems que hablamos, por lo tanto no está en perspectiva a partir de la medida que Nación toma, con el sector docente, la Nación toma con el sector docente, no la provincia, el gobernador decide financiar desde el centro de la provincia esa situación. De mismo modo, tenemos la atención a los módulos aborígenes, que también se ha visto interrumpida en su financiación, también el caso de comedores escolares, a los cuales la provincia, como aditamento a partir de una decisión política del doctor Infran, también financia la atención de comedores a nivel secundario, que en el país entiendo que no está implementada como medida, y también en esa misma idea está la atención del déficit de la caja de previsión social, que bueno, es deficitaria en sí, pero a partir del diseño consolidado de la gestión, de la administración estatal, está la posibilidad desde el superávit que se tiene desde la administración central y descentralizada, poder financiar ese desbalanceo que hay de recursos y de gastos en el ámbito previsional. Por lo tanto, son las prioridades que ha marcado la atención en la alimentación, sostener los programas locales, el plan Nutrir, y pequeños microprogramas también de atención alimentaria, como en la medida de las posibilidades, porque la presunción que uno también puede entender es que si la Nación deja de mandar fondos y ahora la provincia puede financiar, ah, entonces antes sobraba dinero. No, no es ese el caso. Hoy lo que va a ocurrir es una reasignación de fondos, naturaleza presupuestaria, y que seguramente algunas partidas que antes la provincia podía disponer, le hace erogaciones de capital, van a verse resentidas, y seguramente, como él también lo manifestó el gobernador, habrán tiempos más lentos de ejecución en cuanto al programa de obras previsto para el presente ejercicio. Gracias. 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 Gracias.